El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Así es, aquí estamos en un intento más para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a los que se conectan a esta hora con nosotros en otro Paso a Paso, en otro paseo por esta paternidad. Hoy, especialmente para hablar tal vez de muchos padres, muchos padres se sacaron un ojo con el tetero, tuvieron que llamar a los bomberos en una cambiada de pañal, los desborda una pataleta, no saben qué hacer a la hora de tomar una decisión, han sentido que esa paternidad es como talla XXXXXL y le quedó grande, pero siempre hay una oportunidad para ser papás y no morir en el intento como en nuestro programa de hoy. ¿Qué más, Moni? ¿Quién o qué? Tengo dos cosas para decir. A ver. Buenas tardes a todos. Primero que todo, esa no estaba en transmitos, cosas, esa siempre está. La primera es, ¿qué hay que hacer para meter la canción de paso a paso en eso de Spotify? Yo no sé. La necesitamos siempre ahí a la mano. Yo todavía me la gozo igual que la primera vez que la vi, me acuerdo cuando Leo me la mandó, esto no existía. Y yo le daba play, le daba play, le daba play, le daba play, le daba play 500 veces en ese WhatsApp. Y hoy la sigo queriendo tener por ahí y bueno, algo tenemos que hacer. Y dos, esa introducción que usted hace, lo que más me sorprende, o sea, y me parece admirable, es que lo haga en tercera persona. ¿Cómo así es que no le pasó o qué? No, no, es que a mí me pasó, pero no, a ver, lo de la llamada a los bomberos, no. Pero lo de la paternidad XXL, sí, a todos nos pasa, a todos como papás nos pasa. Hay momentos en los que decimos, eh, yo sí voy a ser capaz con esto, yo sí tendré la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la paciencia. Yo en qué me metí, y fuera de eso repetí. Pero sí, pero sí, sí nos pasa, pero hay que decidir. Lo que decimos todos los días acá, disfrutarlo, disfrutarlo más que padecerlo para poder encontrar el camino que nos llega. Yo creo que esa es la clave, finalmente, porque no hay de otra, es más lo disfrutable, sin duda, que los malos ratos. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy dados a la quejadera, a la renegadera, a victimizarnos, a quedarnos ahí, a que nos digan pobrecitos. Pero ¿habrá algo más rico en la vida que ser papás? No creo. Cada día es una sorpresa, es reinventarse, cada día salen con algo que lo deja uno boquiabierto, que no hay manera de aburrirse. Cada día nos retan a más no poder, y yo creo que eso es lo que necesita todo ser humano como para estar motivado todos los días. Claro, habrá gente que dentro de su elección haya decidido no hacerlo y no vivirlo, pero como no lo han vivido, pues no saben tampoco qué es ser papás. Quienes hemos tenido las dos versiones, el antes y el después, yo creo que la mayoría, la mayoría, también habrá quienes digan, no, hombre, si yo devolviera el tiempo, no volvería a ser papá, pero la mayoría, a pesar de todo, ahí estaríamos sin duda de pies y cabeza nuevamente. Es que cada uno pensando muchas cosas, por todo lo que implica ser papás, y hoy yo creo que esa es la oportunidad que tenemos, empezar a revisar tantas cosas, hacernos conscientes de muchas cosas que podemos remediar todos los días, revisar todos los días en las que nos debemos poner de acuerdo con nuestra pareja, o con ese entorno que tenemos como apoyo para hacer de esa paternidad, de esa crianza, una cosa más disfrutable y menos sufrida. Pues hoy hablaremos de cómo ser papás y no morir en el intento, es la pregunta a la que muchos queremos darle respuesta y trataremos de hacerlo en este programa. Por lo pronto abordaremos este video, que como siempre trae muy buenas enseñanzas y nos habla de que lo primero que hay que vencer para poder disfrutar este paseo es el miedo, le tenemos miedo a todo en esto de ser papás y a veces no hace falta. Ahí teníamos nuestro video de introducción, un mensaje valioso, importante, los miedos siempre van a estar, los miedos nunca se acabarán, se irán transformando y tendremos que aprender a superarlos cada vez que vayan apareciendo. Esos videos siempre le dejan a uno con unas ganas de llegar a la casa y darles un abrazo. Y pues definitivamente ese es nuestro gran objetivo. ¿Cómo ser papás y no morir en el intento? Ya dimos hoy el primer paso, ahora ya vemos a nuestra vida real. Hoy nos acompañan en Paso a Paso Beatriz Villa Gutiérrez y Jaime Jaramillo, padres de Simón Jaramillo. Beatriz, Jaime, bienvenidos. Y están vivos. Empresarios, pareja, papá de Simón, de 10 años, ¿tiene Simón? Sí, tiene 10 años. Muchas gracias por estar en Paso a Paso. Muchas gracias, muy queridas por invitarme. Bueno, pues bienvenido, Simón, ¿qué? Estudiando, juicioso. Estudiando, juicioso. Estudiando, juicioso. Sí. Pues lo pregunto porque viene a nuestro tema esto de la palabra juicioso, pues porque generalmente cuando no son juiciosos es que uno quiere morir en el intento, pero a veces el que tiene que cambiar, a veces no, la mayoría de las veces el que tiene que cambiar de chip es uno. Ellos simplemente están siendo niños. Pero conozcamos la historia. ¿Cómo ha sido esto de no morir en el intento para ustedes? ¿Cómo ha empezado todo? Bueno, ¿cómo empezó la historia? Empezó, como decía en el video, cuando están bebés es muy fácil porque es cambiar pañales, es tetero, la hora de dormir y todo eso funcionaba muy bien. Cuando ya empezó a ser más independiente, a caminar, a tener sus propias decisiones y aumentó un poquito más su vocabulario, hablar más. Y empezaron ya las complicaciones porque ya era retar, ya era decir, eso no lo quiero hacer o no voy a ir. Entonces las pataletas, entonces se fueron haciendo como más difíciles las cosas y enredarnos un poquito Jaime y yo, porque yo por mi crianza, porque uno actúa de acuerdo a su crianza de familia, soy más templada, más estricta, más disciplinada. Entonces de pronto empezamos Jaime y yo a chocar y Jaime es más laxo, más relajado, más tranquilo, de jalo. Y yo por dentro, como una olla de presión, como ya decía, Dios mío, esto no puede ser. Entonces yo le decía, no, esto no puede ser normal. Aquí hay algo que está fallando y evidentemente lo estábamos haciendo. Y como tú decías ahorita, Mónica, pues es uno el que falla porque igual es él, él es un niño que solamente está recibiendo de sus padres una guía y él se está comportando de acuerdo a tu comportamiento. Dejemos esa versión ahí y hagamos de cuenta que no oímos nada. ¿Cuál es tu historia, Jaime? ¿Cuál es tu historia? Lo que pasa es que uno no tiene manual, ¿cierto? Y uno, digamos, trae una historia de crianza, de cómo te criaron a ti o cómo es tu personalidad. Y uno simplemente trata de hacer lo mejor con el mayor amor posible, ¿cierto? Y en ese camino muchas veces te equivocas. Como decía Beatriz, yo era relajado, pues demasiado relajado. Y además... Ya no tanto. Ya no tanto. Ya no tanto. De alguna manera, viendo a Beatriz como en su estrés de su rigidez y de controlar todo, ¿cierto? Entonces yo trataba como de compensar y me iba para el otro lado. Entonces ella era la brava, la controladora, la que todo tenía que hacerse. La templada. La templada. Y yo era el relajado, ¿no? El circo del sol. Autoritaria y permisivo. Ah, no, total. Para ponerlo en nuestros términos aquí. Bueno, esto ha sido un proceso, ¿cierto? Esto ha sido un proceso que ha tenido muchos matices. Yo ya después empecé a ser un poco más estricto y fuerte. Pero antes de llegar a ese después, ¿en qué momento dijeron, no, aquí hay algo que hacer, hay algo que trabajar, vamos a ponernos de acuerdo, busquemos ayuda? ¿Qué fue lo que hizo Click? ¿En qué momento? ¿Qué los desbordó finalmente? Y dijeron, si no buscamos ayuda, vamos a morir en el interno. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay como una etapa, cuando ellos están chiquitos, a uno le provoca comérselos. Y llega un momento en que uno dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me lo comí? Llega un momento en que lo desborda a uno, pues se le sale de control. Ya uno no sabe. Y uno empieza por todas las fórmulas, ¿no? Desde querido, desde el diálogo, desde la correa, desde que te voy a matar. Y llega un momento en que dijimos, vení, esto no puede seguir así. Pues, él no puede. Hubo un momento que a mí me marcó muchísimo y fue que en una de esas iras, porque uno empieza a perder el control. Él es capaz, los hijos son capaces de sacar lo peor que hay en uno y lo mejor que hay en uno. Cuando sacan lo peor que hay en uno y uno les ve la cara de pánico, porque estás furioso con la correa en la mano. Yo hubo un momento en que dije, esto no puede seguir así, ¿cierto? Y eso pues coincidió con que Simón empezó a mostrar problemas académicos, en el colegio, ¿tá? Entonces ya llegamos, en un momento le dije a Beatriz, tenemos que buscar ayuda, porque esto se nos está saliendo de las manos. Y le estamos perdiendo el control cada vez más, más seguido. A muchos papás les sucede eso o nos puede suceder. Y me hiciste acordarme de una frase que vi alguna vez, que decía, ¿qué estoy haciendo que los ojos de mis hijos no brillan? Y se refería a eso, como a ese momento de pánico, de una reacción exagerada en un momento difícil. Que compensa con la de quírelos cuando menos lo merezcan, porque será cuando más lo necesiten. Quería yo preguntarles si en ese momento se sintieron como padres un poco fracasados. Sí, frustrados más que todo. Frustrados y que la situación se había salido de las manos. Y era, yo decía, esto no puede ser. ¿Tenía cuánto en ese momento, Simón? Empezamos a consultar más o menos como cuatro o cinco años, porque eran los temas de las rutinas y de la cotidianidad. Todo era un caos, todo era difícil, la bañada era difícil, la vestida era difícil, la comida era imposible, todo. Y yo decía, esto no es normal, porque uno empieza a comparar con otros compañeros, con amigas, con hijos de la familia o conocidos. Y es muy complicado vos no caer en ese error de decir, ¿y este niño por qué es tan juicioso y el mío no? No, entonces llega ese punto en que dice, no, aquí tiene que haber un cambio y empezamos ya como a buscar ayuda para que esto se transformara. Porque yo decía, yo esto no lo voy a tolerar, porque de verdad era una situación insostenible ya. ¿Hasta ahí queríamos más hijos o nunca? ¿O eso fue un detonante para no hasta ahora tener más hijos? Bueno, agregado a esta situación es Simón es adoptado. Ok, pero no consideraron otra adopción. Y no la consideramos porque nunca, no, de pronto habíamos considerado una segunda adopción, pero en el proceso retiramos la petición. Y ya después, en vez... Pero no tuvo nada que ver su comportamiento con que los haya hecho desistir. No, 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 para nada. Porque yo ahora decía, sí, y encima hay algunos que repetimos, pero es cierto. No, no, entonces... Ah, eso me refería. Quedan con ganas. Quedan con ganas, sí. ¿Qué fue cuando consultaron? ¿Se acuerdan? Me imagino yo de esa primera vez lo que más los impactó tal vez de la respuesta de la especialista. Que éramos nosotros los que teníamos que cambiar. Sí, porque además llegamos con... Bueno, es que necesitamos que trates a nuestro hijo. No, a los que los que tratara es a ustedes. Él no tiene ningún problema. Efectivamente, él siguió siendo él. Y a los que les tocó cambiar, pues fue a ustedes. Obvio, nosotros cambiar todas esas estructuras flexibles o rígidas que teníamos y tratar de encontrar ese punto medio, porque es que es o todo o nada. Entonces, en el afán de la pataleta, vos amenazás, vos golpeás, vos gritás o se des para que el niño se calme. Perdes el control. Entonces, o estás totalmente tranquilo y aquí no pasa nada y lo evito, o sea, lo evito no, lo ignoro y esto agravaba más la situación. Entonces, era saber que yo desde mí no voy a perder mi control, mi tranquilidad, pero tampoco voy a permitir que él haga lo que él quiera. Cierto, entonces era lograr primero en mí esa transformación, primero en mí. Hablo de mí, de Beatriz, porque ha sido también un proceso grande de transformación mía, personal. Y siendo tan diferente, me imagino que fue necesario unificar criterios como pareja, en la crianza de Simón, en las normas. Total. Esto es negocio, esto no se negocia, vamos por este lado, no vamos por este lado. Cuando empezaron ustedes a cambiar los comportamientos, los comportamientos de Simón automáticamente empezaron a ser diferentes o él tuvo que hacer algo distinto, tuvo que empezar a ser otro Simón diferente o él simplemente siguió siendo y los que cambiaron de verdad fueron ustedes. No, él siguió siendo, pero a medida que nosotros éramos constantes, porque es que la clave ahí es la constancia, la constancia. Claro, no sucede de un día para otro. Ni de hoy sí y mañana no, y ser coherente. Y hay semanas que es Heidi en la pradera y todo es paz y amor y tranquilidad y otras veces es una lucha constante. ¿En qué etapa vamos? ¿Cómo está este momento? ¿Está Heidi? ¿Está el demonio de Tasmania? No, el demonio de Tasmania. Tiene días, pero digamos que cada vez va siendo más constante el tema de la tranquilidad y acepta ya mejores las normas. Hay momentos en que no las acepta por nada del mundo y ya se sale el demonio. ¿Ustedes han seguido buscando información que les permita manejar esos comportamientos o con lo que ya hicieron y el recorrido que han emprendido? No, continuamos. No, esto es un proceso constante. Este recorrido no se ha terminado. Estamos en el camino. Ahí lo difícil de este camino, Leo, lo que siempre decimos es encontrar ese equilibrio que persiguen de pararse justo entre la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo para que las cosas fluyan y funcionen con los hijos y que requiere constancia, que es tal vez lo más complejo, porque muchas veces vemos paso a paso, apagamos el televisor y decimos, bueno, esto es por aquí. Y arrancamos. Y como el primer día no funcionó, no, ¿cuál paso a paso ni qué paso a paso? Ya por la noche. Y quitan el zapato. Se ha quedado la repetición de paso a paso. Pero esto es de constancia, de mucha paciencia y sobre todo de tener un propósito, porque es que los hijos son las personas a las que más uno quiere en el mundo. Un hijo es la única persona a la que uno siempre le desea lo mejor que a uno. Que sea más bonito, que le vaya mejor, que tenga un mejor trabajo, que gane más, que sea más feliz que yo. Eso no pasa con ninguna otra persona en el mundo y pues por ellos vale la pena intentar. Y ¿sabes qué es lo difícil? Entender que ellos no somos nosotros. Así es. Que ellos son hechos. Respetar y dejarlo ser. Y probablemente no va a ser ni el más inteligente, ni el que sepa más de matemáticas, ni el más exitoso, ni el de mejores puestos, pero lo importante es que sean felices. Y que ahí estemos acompañándolos en este recorrido. Nos vamos a ir al corte con un video muy cortico que puede relatar a la perfección esto de ser padres y no morir en el intento. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. 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 y todos nos enternecemos, nos derretimos del amor con los niños. Se han toado uno y otro, pero rapidito se pasa. Cuando estén así, cuando no... Por eso ya hablamos de ser papás y no morir en el intento, de buscar siempre una oportunidad para superar esos miedos, esas dificultades, esas dudas que se presentan todos los días en la crianza y por eso está con nosotros en Paso a Paso, la experta. Nos acompaña hoy Dora Quiceno. Dora, bienvenida. Hola, Leonardo, muy bien. Muchas gracias por venir. Dora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tengo que presentar a Dora diciendo que es psicóloga, magíster en neuropsicología del adulto e infantil y especialista en habilidades de desarrollo del pensamiento y juicio crítico. Dora, muchas gracias por estar en este Paso a Paso. Rico por la invitación. A ver si desistimos de tantos intentos de tirar la toalla como papás. ¿Dora, qué te dedicas actualmente? Tengo un centro neuropsicológico y el fuerte en el trabajo como equipo es el trabajo con niños, jóvenes, universitarios y familias. Este título de cómo ser padres y no morir en el intento, ¿a qué obedece? Obedece porque ya llevamos muchos años de experiencia y cada vez nos encontramos más papás que llegan fundidos, rendidos e incluso lamentablemente familias divorciadas, porque, que por los hijos. Y uno dice, ¿cómo que por los hijos? O personas también adultas en una depresión, como en una impotencia, porque le han dado todo a los hijos, le han dado lo mejor y, sin embargo, los hijos más perdidos que embolatados. Pequeños, universitarios y es muy común encontrar... ¿Los hijos y los papás? ¿Cuál de los dos más perdidos? Y la angustia de estos papás, hablando de los papás, la angustia de estos papás porque le han dado todo y lo que más prima ahora es el gran amor, que como papás se levantan, trabajan para darle todo el gusto a los hijos y ellos mismos dicen, les damos todo. Tenemos la camisla 10 puesta, pues, con toda. Pero... Pero... No llega el gol. Pero pasa que desde que sale el hijo para la guardería, tres, cuatro años, la mamá queda rendida, fundida y cuando ya llegan a la universidad o a la vida adulta, se preguntan qué pasó, que mi hijo no quiere hacer nada, no se ha podido ubicar. Y ahí es donde todos nos preguntamos en qué fallamos. Pero puede ser, Dora, podrían ser esos dos los perfiles los que mencionaste, los papás desesperados, que ya no saben qué hacer, los deprimidos, que sintieron que dieron todo, pero no... Los hijos no cumplieron las expectativas que tenían como padres o hay algún otro perfil que se pueda destacar ahí dentro de los papás. El principal es que todavía siguen haciendo todo para que los hijos salgan adelante y les preguntan, además, qué quieren hacer, cómo te ayudamos. Y cada vez más complicado, porque cada vez hay aumento de presión, cada vez hay aumento de hijos bombriles, del famoso síndrome del emperador. Y la gente dice, ay, es que los chicos de ahora no sirven para nada, qué tristeza. En general, todas estas consecuencias es porque los hijos son el resultado del entrenamiento, de la rutina de entrenamiento diaria que han tenido los papás con los hijos desde que nacen. Como lo hablaban Beatriz y Jaime, uno dice, pero es que este niño es irreverente, tiene un trastorno desafiante, no hace caso, no es responsable. Pero, ¿qué ha pasado? Los papás, desde que nace el niño, lo que empiezan a hacer todos los días, desde que él empieza a llorar, el cerebro va aprendiendo, nuestro fuerte es el trabajo con el cerebro, y los niños aprenden relaciones. Entonces, si llora y llega el papá, va a seguir llorando para que llegue el papá. Si llega y hace una super pataleta y consigue no hacer las tareas, va a seguir haciendo la super pataleta. Y sobre todo que ahora el modelo social que hay para educar a los hijos es muy inadecuado. Porque nos fuimos en contra de la violencia, pensamos que todo con amor, con explicaciones, con que los niños decidan, de cinco años, mi amor, tú verás si vas donde el nutricionista, es tu vida, dime qué quieres. Pasamos a la permisividad total. Sí, de qué colo compramos el carro, dime si vas a este colegio, si vas a este otro. Entonces, ¿qué pasa con este cerebro? El cerebro no aprende niveles de autocontrol, no aprende a tomarse tiempos para aprender lo principal, que son rutinas, hábitos, que son la base, los valores de los principios. Y después todo el mundo cansadísimo, asustado, tíos, abuelos, mire qué muchachito. Ok. Ahora decía Jaime, pues es algo muy frecuente, lo veremos ahora en el dato también, no existe un manual, definitivamente. Ni lo habrá, ni lo hay, ni lo habido, ni existirá. Por fortuna, además, porque qué pereza, todos fuéramos iguales y porque aquí lo decimos mucho, lo que funciona en una familia no funciona en otra, justamente porque traemos una historia muy diferente, cada uno, cada nueva pareja se junta para sacar un modelo nuevo de crianza y juntar pues todo ese ancestro que traemos. Pero entonces, sí debemos unificar ciertos, no sé, principios, lineamientos que nos permitan trabajar antes de que lleguemos a desbordarnos, porque lo ideal es que esto no ocurra y por fin podamos empezar a disfrutar en vez de padecer. Y esto ocurre desde el primer día que nace y pasamos una noche en la que no pegamos el ojo y ya estamos renegando porque no durmió o estamos renegando porque la lactancia es muy difícil o porque hay que darle tetero y hay que prepararlo y no que hay cansancio, ¿cierto? Pero yo no sé, entonces, ¿en qué empezamos a trabajar y desde cuándo? O sea, es que esto tiene que tener una planeación. Claro, lo más importante, nosotros tenemos un modelo ya muy probado que es totalmente posible aprender a ser papás y disfrutarlo. Es que se están perdiendo, no hay que esperar a ser abuelos para disfrutar los nietos, se pueden disfrutar los hijos perfectamente. ¿Cómo se hace? Es que nos estamos ocupando mucho en solucionar y se nos olvida disfrutar. Entonces, mientras solucionamos aquí, ya eso pasó y no lo disfrutamos y aparece otro problema que estamos solucionando que ni siquiera es un problema, pero como todos lo vemos tan gigante, se nos olvida disfrutar. Nos coge la adolescencia sin haberlo soltado a la niñez. Crecieron y ¿qué pasó? Se nos fue el tiempo. Y sobre todo que cuando llegan a ser adolescentes, todo lo que han hecho los papás desde pequeños ha sido pura permisividad, ha sido confundirlos porque un papá opina de una manera y la mamá opina de otra manera. Los hijos son confusos, quieren hacer las normas a su propia manera y se pierden. Claro, hicimos un programa muy recientemente de unificar los criterios de la crianza y la importancia de hacerlo y eso nos quedó absolutamente claro. Pero, ¿cuál es entonces el modelo propuesto? ¿Por dónde empezamos? Sí. ¿Desde cuándo empezamos? Lo principal es saber que la formación para ser papás viene desde todas las generaciones anteriores de cada uno. ¿Qué quiero decir? Primero que todo hay que recuperar el propósito de ser papás. Si yo tengo un propósito, una meta, si yo quiero conseguir rebajar 10 kilos, pero todos los días digo voy a rebajar 10 kilos y no hago nada para tenerlo, me pierdo en el camino. Atentamente, Leonardo. ¿Qué está pasando? Atentamente que Leonardo. No, no, yo sigo en el propósito. Él sigue ahí en el propósito, bien leído. Seguimos en el propósito, es cierto. Entonces, hay que tener ese propósito y saber que ese propósito tiene objetivos pequeños que hay que irlos desarrollando. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, papás, y es una... Pero perdón, te interrumpo ahí. El propósito por el que tenemos que preguntarnos es para qué queremos o para qué fuimos o para qué somos papás. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? El principal es por qué soy papá, qué quiero lograr con mis hijos. Cuando nos preguntamos eso, qué quiero lograr, me estoy viendo a largo plazo. Eso hace que el día a día sea muy fácil. ¿Por qué? Porque yo no trabajo para darle la universidad. Tengo que trabajar para hacer que desde pequeño ellos vayan aprendiendo a que ese cerebro se llene de cosas ricas para la vida, de rutinas, de hábitos. Entonces, tengo el propósito de por qué. Luego, es recuperar la pasión por ese amor que ustedes mismos decían y que definitivamente creo que no hay amor más grande que de unos papás al hijo y de hijos a papás. Entonces, es volver a encender esa pasión diaria de verdad. Cuando uno se despierte y siente ese amor inmenso nuevamente, dígame, ¿qué sensación hay más grande en este mundo que ese amor? El que siente eso. Una idea que ninguna, pero oyendo a usted, me parece, es que creo que este es un punto muy importante y tal vez el más básico por el que vamos a empezar porque creo que una cosa es cuando uno decidió ser papá y uno se replanteaba yo quise ser papá, me está quedando difícil pero yo me replanteo ese propósito y es muy distinto también cuando a uno de los hijos le llegaron sin esperarlos y debe uno hacer digamos que un trabajo doble tal vez que el que decidió ser papá o no es así. No, en nuestros talleres por ejemplo nos encontramos, hacemos una pregunta, usted cómo se imaginaba que iba a ser, qué idea tenía de ser papá, cuando digo papá es papá mamá y sea que lo quisieron o les tocó todos, la respuesta es la misma, nos imaginamos que eso iba a ser maravilloso y nos encontramos con que queremos tirar la toalla, irnos para X parte y no dar la dirección, coger pa'l monte como decía mi mamá, me voy pa'l monte y no me encuentro, ¿cierto? ¿Coger pa'l monte? Sí, a todo mundo por el día a día. Yo creo que ahí está el error, o sea, los papás que se meten a ser papás sin saber lo que implica una paternidad, ¿cierto? Porque yo pongo mucho el ejemplo cuando a mí me preguntan todavía mucho por el tema del desafío y cómo hacía para dormir en la arena y las ratas y el hambre, pues es que mi expectativa no era irme a un concurso y a una playa, a un hotel cinco estrellas, o sea, yo sabía pa' dónde iba, no me podía esperar pues algo más y yo creo que pasa lo mismo con este tema, o sea, uno no se puede meter ahí pensando que esto es fácil, que a la semana vamos a dormir derecho, que esto va a fluir, que no va a haber necesidad de... Porque no sabemos pa' dónde vamos. Uno sí sabe pa' dónde va Leo y es una cosa compleja, o sea, uno no sabe lo que se va a encontrar, pero uno sí tiene que saber pa' dónde va. Claro, miren, y es más fácil con seguridad más fácil de lo que se cree o no papás, es mucho más fácil de lo que se cree porque cuando yo tengo claro ese propósito y que esa llama, ese gran amor no va a dejar que se pierdan los hijos en el camino, ¿qué empezamos a hacer? a transformarnos, como ustedes lo han dicho, a educarnos, a sacar nuestros miedos, nuestros viejos modelos, los chips inadecuados y empezamos a cambiar cada uno. Aquí la principal función es que cada papá deje de mirar al otro, es que aquella como lo hace, es que aquella lo grita, pero es que aquel no me apoya, no, cada uno, empezamos a mirarnos cada uno, soy dueño de mí, yo empiezo a cambiar lo que pueda cambiar. Que pensando en ver esa historia que todos tenemos, Dora, pues se dice mucho que nosotros hacemos parte de la generación en la que los hijos le temían a los papás y ahora hay una generación en la que los papás le temen a los hijos, pero es posible lograr ese equilibrio porque además creo que también tenemos una generación de nuevos padres a los que tampoco nos da miedo reconocer que nos equivocamos, decirles a ellos que los amamos, acercarnos con ternura y establecer un diálogo, pedir perdón, pero digamos es como encontrar ese equilibrio también de ambas cosas. Claro, lo que pasa es que ahora el modelo social, somos hijos del tiempo, como dice una hermana mía, y el modelo social está haciendo que todo sea puro amor, puro amor, súplica, hijo, tú verás, dime, perdóname, por favor, recoges tu moral, por favor, te me cepillas los dientes, o sea, desde ahí estamos creando pequeños emperadores, tiranos, ¿cuál es la idea? Hay que recuperar ser papás, ¿qué es ser papás? yo soy autoridad de vida, yo sé más de la vida que mi hijo, entonces, voy a capacitarme, voy a tener un modelo adecuado que lo que yo haga, haga que él gane, adquiera fortalezas para vivir, no se ocupen en dejarle empresas, plata, si lo dejan mejor, pero si son personas que tienen hábitos, rutinas, van a tener valores, principios, y el día de mañana aprovechan la vida al máximo, la enseñanza para que ellos construyan su empresa mejor todavía, total, entonces, hay que cambiar esos modelos inadecuados porque ahora se están creando, ese cerebro queda sin control, pero hay una cosa muy compleja que creo que nos cuesta a la gran mayoría y que lo propone, pues como hemos hablado aquí muchas veces la disciplina positiva y es no restregarles eso que ellos ya saben, que nosotros somos superiores, que nosotros tenemos más experiencia, que nosotros mandamos y que tenemos el poder, no es pisotearlos a toda hora con eso que ellos ya de entrada saben, entonces, encontrar el equilibrio entre ejercerlo sin tener que estar diciendo es que yo se lo dije, yo, es que yo tenía la razón y hacerlos sentir así chiquiticos cuando ellos ya saben que son chiquiticos es lo complejo del asunto. No, lo que pasa es que cuando enseñamos todo esto de que yo soy autoridad, precisamente uno de los principios es no se lo digan a sus hijos, grábenselo en su corazón y aplíquenlo y no estén todos los días ni pidiendo permiso ni justificándose, sino que ustedes cuando comprenden que se van a levantar, que se empoderan para ser papás, se van a levantar a hacer que su hijo saquen tiempo para que su hijo aprenda a vestirse él solo, para que él aprenda a levantarse, a comer lo que se le sirve y no estar echando cantaletas que ¿cuántos pobres no tienen comida? tú tienes que comer, no, aquí vamos a tener una rutina y cuando los papás de corazón están tranquilos y empiezan a exigir y no le explican el por qué ni para qué y mientras más pequeños menos, los hijos van aprendiendo que es así y punto. ¿Pero eso no aplica para todo o sí? Pues hay cosas en las que de verdad es necesario consultarlos y hay otras en las que estas son las reglas y se cumplen o cómo se aplica el modelo. El modelo es, nosotros manejamos ahora, llamamos cuatro instancias porque no todo se puede mezclar. La angustia de los papás cuando empiezan a aprender todo esto es que por ejemplo saben que tienen que ser firmes pero entonces lo aplican a toda hora entonces no es lo mismo en todo momento. Hay cuatro instancias que son maravillosas y es como todo lo que nosotros tratamos de entrenar a los papás en el ciclo de conferencias o en los talleres que hacemos o en la atención individual también. ¿Qué son cuáles? Porque confunde. Entonces primero son los papás tener pautas de crianza claras. El autocontrol también. Ah, sí, pautas de crianza clara que lleva a que ellos cambien sus miedos, se transformen y que ellos son los que van a dirigir el barco. La primera instancia, instancia cero, ¿cuál es esa? Cuando un hijo hace algo inadecuado por primera vez dígame si eso no crea mucha angustia, mucho dolor, impotencia, miedos. Entonces los papás tienen que permitirse vivir las emociones, ser amigos de las emociones es algo que estamos trabajando muy fuertemente en nuestro centro con toda la neuropsicología ahora. Yo soy amiga de mis emociones, que yo tengo todo el permiso de ir y sentir impotencia, rabia, ganas de regalarlos, todo esto. y en el momento que quiero gritar, que quiero castigar, siempre regalamos un candado invisible, una camisa de fuerza invisible, llame a Emi, se hospitaliza, relájese, desee una ducha. Entonces, soy amigo de mis emociones, pero me autocontrolo. Esa instancia cero la vamos a aplicar en todo momento, porque es que ahora no se sabe quién manda a quién. que si el niño hace una pataleta, el papá hace otra peor, desde ahí ya los papás perdieron toda. Sí, claro, porque hemos caído en el tratar de enseñar lo que no se debía hacer haciendo justamente lo que no se debía hacer y entonces ahí es donde decimos ¡A mí no me grites! Sí, sí. La incoherencia. Sí, total. Total, sí. Esa es la primera instancia, La primera instancia. La autocontrol. Ser amigo de mis emociones, y autocontrol. ¿Qué quiere decir el autocontrol? Que yo me aparto y voy y miro qué será lo que me está pasando, por qué la impotencia, por qué el miedo, por qué el dolor y clarifico qué me pasa a mí. Hasta que no esté tranquila no puedo hablar con... no puedo hablar ya con el hijo. La siguiente instancia ¿cuál sería? La siguiente instancia es que es vital que papá y mamá y justo con el programa que ustedes tuvieron y la importancia de unificación de criterios, es vital que papá y mamá saquen tiempo. Es que si no logran sacar tiempo, papás, ustedes, la empresa que están teniendo, vital, que son los hijos, no lo van a lograr. Sacar tiempo para como papás ir y discutir, pelear, hasta llegar a unificar criterios. ¿Qué vamos a hacer con mi hijo y cómo lo vamos a hacer ante estas situaciones? Y si es una conducta que se presenta por primera vez en la instancia uno, entonces vuelve y juega el autocontrol. Luego tenemos que papá y mamá, como ya hablaron, se sientan con el hijo. Esa es la tres. No, en la instancia cero es autocontrol siempre. Instancia uno es papá y mamá se sientan a conversar con el hijo. Ya antes habían hablado. Hijo, ¿qué pasó? A escucharlo. Así esté muy pequeñito. Hijo, ¿qué pasó? Ah, es que mi compañerito me pegó, me insultó primero. Se escucha. Yo no voy a ir a indagar si el compañero sí le pegó, lo insultó. No, yo le creo. Pues le creo entre comillas. Hijo, es que uno en la vida, entonces ya empieza lo que llamamos dentro de la instancia uno el discurso de vida. Hijo, uno en la vida no puede hacer esto por esto, esto, esto y esto. Debemos de hacer de esta, esta y esta manera. Discurso de vida y en la instancia uno ir y enseñar. Yo, ¿cómo voy a decirle a usted no le puede pegar a su compañero si él está frustrado, si le está yendo mal en el estudio? Es además darles herramientas para que lo resuelvan. Le enseño. Yo le modelo con el papá y le digo, bueno, mira, cuando el compañerito te insulta, tú vas a hacer esto y le enseñamos. Que la instancia cero, por eso no es paso uno, dos, tres, sino instancias, porque primero yo le enseño cómo lo voy a regañar por algo que él apenas está aprendiendo a hacer. Esta ya se parte de la uno. Esta es la uno. Vamos a ir a un corte, regresamos entonces para abordar la dos, la tres y la cuatro y nos vamos a ir con el dato y ya volvemos. Nuestro dato en paso a paso nos dice, cuando se tiene un hijo, muchas veces se echa de menos un manual de instrucciones para saber qué hacer. Además, como los niños van creciendo, lo que te servía en un momento puede quedar caducado y obligarte a reinventarte. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso Gracias por ver el video 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 следor Y de ahí para allá Pues paciencia Insistencia Amor Disciplina Constancia Mucho amor Más amor Y todavía más amor Leito Dora Muchas gracias A revisar ese propósito, a hacer papás. Muchas gracias, Dora. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao.